Ola de calor a Sote Europa, termómetros con máximos de 46 grados es lo que enmarcan en diversas ciudades de España. Como salimos fuera a dar un paseo, lo paso fatal. A pesar que todavía es primavera, las temperaturas están entre 10 y 15 grados por encima de la media para esta época del año, algo que no se veía en 20 años. Y esto es solo el principio de un episodio de altas temperaturas con calor que se irá reforzando en los próximos días. Las autoridades han pedido tomar precauciones para evitar golpes de calor o laceraciones en la piel cubriendo su cuerpo. Similar situación sucede en Francia, que está sofocada por el calor. Los parques de París han sido algunos de los lugares predilectos para refrescarse. Francia lleva 38 días consecutivos con temperaturas por encima de la media, máximas en la historia para un mes de mayo en muchas partes del país. Me encanta el sol, cuanto más calor hace, más feliz soy. Estamos en mayo y empieza a hacer mucho calor. ¿Cómo será en julio y agosto? El servicio de meteorología ha indicado que se ha reportado temperaturas de 29 grados a más que podrían llegar a los 35 grados. La cifra va a salta para un mes de mayo.